Sin más delación, adelante con el vídeo. Ya hemos visto para qué sirve, ¿no? Casi 30 millones de euros que con total seguridad van a ser malversados en el show de los separatistas por el mundo. En los últimos años se han derapidado más de 416 millones de euros, tal y como informa el Tribunal de Cuentas, en actividades de fomento del separatismo fuera de nuestras fronteras. Un dinero que ha ido destinado a pagar los viajes de los consejeros, de los altos cargos del Gobierno de la Generalitat por todo el mundo. Y, bueno, si por lo menos hubiese servido para lograr la atracción de inversiones, de empresas, fomento del turismo, pues, bueno, para algo hubiese servido, ¿no? Pero ni siquiera eso. Tan solo se han dedicado a organizar reuniones, eventos para fomentar el independentismo y vender su relato falsario a costa del dinero de todos los cataranes. Más gasto en viajes inútiles para los intereses de los cataranes, más gasto para las embajadas, más gasto para pagar sueldazos espabilados con el ácido amarillo y chiringuitos ideológicos. En definitiva, los intereses del separatismo protegidos y los cataranes abandonados. ¡Suscríbete al canal! Gracias.